¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video de primeras impresiones o primeras reacciones acerca de la batería Siljan Alchem E. Vamos a escuchar ejemplos, vamos a hablar de los features que tiene toda la batería, la vamos a comparar en precios contra otras baterías, a ver cómo anda en el mercado. Y les digo, pues son primeras impresiones, no es una reseña porque no la tengo, no la he pegado, pero hay bastante información ya, así que nos podemos dar una idea de qué está sucediendo. Y vamos a empezar, que creo que es lo más importante porque lo vi prácticamente en todos los videos que estuve investigando, y son los platillos. Los platillos están basados en estos low volume que Siljan hizo muy populares hace mucho tiempo. Los está usando para esta batería, pero la novedad es que la conexión, si ven aquí, esto es un cable tipo de teléfono Ethernet, no sé si es el nombre técnico, pero es de este tipo de cable de teléfono que va aquí al módulo, y así es como se comunican todos los platillos. Los tambores son cables de plug, tipo los de guitarra, los normales que siempre han usado. Y pues esto es todo lo que hay en el platillo, lo cual, según dicen, lo hace bastante manejable como platillo, las sensaciones de platillo. Si alguna vez has tocado platillos de metal en una batería eléctrica, te has dado cuenta que le estás pegando nomás a un plac, plac, plac. Y esto pues ya suena, digo, no suena a platillo, pero se siente más a platillo así, porque se dobla, se mueve, se tambalea como un platillo. Son 360, lo que significa que donde sea que le pegues va a sonar, son de tres zonas. Y lo también novedad aquí es que el choke que haces en los platillos es 360. Eso no sé si alguna batería electrónica lo haga, la verdad. Y los contratiempos, al ser más o menos este formato, también los hace más manejables, que es el talón de Aquiles prácticamente de todas las baterías electrónicas. Los contratiempos son lo más difícil de emular o de que se sienta ligeramente a contratiempo. Quiero nada más que escuchen el choke. Es real, o sea, donde sea le puedes poner hasta la mano nada más y reaccionan como si fuera un platillo, digamos, normal. Lo siguiente importante es que salieron tres versiones, la Bronze, la Gold y la Gold X. Esta que estamos viendo aquí es la Bronze X, es la primera. Bombo se ve genial, la tarola se ve genial. Estos thumbs sí, definitivamente no. Esto se ve espantoso. Me recuerdan a las Pearl Traveler, que son la peor porquería que se haya hecho jamás. Y si te gusta el sonido, ni siquiera estoy hablando del sonido, estoy hablando del look. Está horrible esto. Y más, si vas a pagar $4,500 por esto. Pues bueno, medidas 14, 10, 10, 12. Y viene con platillos 14, 16, 18. Bombo 18. Trae atriles de platillo y los soportes para los thumbs, pero no trae atriles de contratiempo ni pedal. Esto va para todas. Se ve bastante bien. Este bombo se ve genial, la verdad. Esta batería, la primera, la Bronze, no se puede convertir en acústica, según dice por ahí. Las otras dos sí se pueden convertir acústica. Ahorita vamos a hablar de eso. Se fijan aquí, los cables también tienen un seguro, que no es común ver en baterías electrónicas. La siguiente es la Gold, la Oro. Pues ya nos podemos dar cuenta que son medidas normales. Con un bombo 18, 14, 10 y 14. Con tres platillos. Definitivamente esto se ve mucho mejor. Y bueno, pues debería, porque esta ya está en los 6,000 dólares, pero definitivamente hace la diferencia. Aquí se pueden dar cuenta de los platillos, se ven más claramente. Toda la batería se ve mucho mejor. Ahorita vamos al módulo. Y finalmente tenemos la flagship, que esta es la más completa, la Gold X, que básicamente trae un tom, el tom de 12. Y el bombo ya es de 20, no es de 18. Pues esto sí, definitivamente se ve bastante, bastante mejor. Según cuenta la historia en otro video que vi por ahí, cuando están haciendo en la fábrica de Alcilla, cuando están haciendo los platillos, pues brinca mucha viruta, mucho de esta metal esquirlas que se caen en el piso. Con el paso de la gente y con el paso de los años, estos virutas, pues se van enterrando en el piso. Y según esto, da ese color, ese acabado. Y según esto, de ahí se inspiraron para hacer, pues, el terminado de la batería. La cual se ve bastante bien. Se ve medio verdosa, pero en otros videos se ve como un poco más oscura. No sé qué color sea, pero se ve bastante bien. El parche de abajo, normal. Aquí podemos ver los triggers. Tiene tres triggers para evitar hotspots aquí al centro. Y tiene un aro de refuerzo que en realidad nada más se está haciendo de función para esconder los cables. La Gold y la Gold X sí se pueden convertir en baterías acústicas. Hay que quitar los parches, desatornillar los triggers y bajarlos. Y la puedes usar normalmente como una batería acústica. Y eso sí creo que está bien, porque la batería, la bronce, está hecha en Poplar y Basewood, la primera que vimos. Las otras dos son MAPLE norteamericano. Entonces, pues, si quisieron darle como un empujón de que, bueno, no te gusta la eléctrica, pues, convierte la acústica y no pasa nada. Este nada más es como una cubierta por ahí a la tarola para que no estuviera sin nada que hacer. Este throw off en ningún video he visto que hablen de ello. No sé qué hace, o sea, de manera eléctrica, no sé si hace algo, porque yo creo que no, porque supongo que todo el mundo estaría hablando de ello. Pienso yo que esto lo dejaron ahí para cuando, si la quieres convertir acústica, que ya tengas el throw off ahí listo, pues, para poner un entorchado y armar todo. Al menos en el momento de grabación de este video no he visto ninguna información de que esto haga algo de manera, pues, en su versión electrónica vaya. Vamos a escuchar unos ejemplos que encontré por ahí, pero antes de eso, si te está gustando este video, no olvides darle like. Bueno, vamos a escuchar. El primer ejemplo se me hizo muy producido, o sea, tiene la parte de la pista, entonces no sé si la voy a hacer la mezcla, pues, bueno, también vamos a meterle ahí unos ecualizadores y compresores y etcétera. El segundo ejemplo se escucha en la natura, se ve que nada más se ha aventado en el cable RL a donde sé que hayan grabado y me da una sensación como más de sonido real de la batería. Y también vamos a escuchar este ejemplo porque aquí es en la comparativa, está saliendo la línea de sonido del módulo y después hace una comparación acústica, o sea, le quitan el sonido y dejan el puro cuarto para ver qué tanto ruido hacen estos, pues, toda la batería, que básicamente lo que vamos a escuchar son estos platillos low volume. Aquí entra el audio del cuarto. Esos crashes y todos los platillos, la verdad es que tienen bastante buen golpe y bastante buena caída. El contratiempo también, me parece que, al menos todo esto que he visto, tiene bastante buena reacción. Que también el contratiempo es el talón de Aquiles de todas las baterías electrónicas de cualquier precio. Aquí parece que la reacción es bastante buena. Hay cosas más técnicas. El módulo me parece así como lo quisieron hacer sencillo. De hecho, pues, explican por ahí. Son menús bastante fáciles. Los botones son multipurpose, o sea, tienen varias opciones. O sea, un botón puede hacer varias cosas. Lo que nos dice que el módulo se enfocaron de que vamos a meterle sonidos. Tienen 32 GB de espacio, pues, bastante buenos para tener una buena cantidad de samples y samples bien macizos. Tiene para Bluetooth. Al momento de grabación de este video no han dicho cuántos sonidos tienen, nada más dice que muchos sonidos. Si los puedes customizar, les puedes poner efectos por ahí, ecualizadores, panearlos. Seis entradas para tambores, seis entradas para platillos. Hay que recordar que los de platillos son cables diferentes que los de los tambores. Y tiene, esta sí se me hizo muy buena, ocho salidas. Si quieres sacar ocho pads para mezclar de manera diferente. La verdad, en un principio esto me sonaba como que, ok. Pero desde que yo tengo esta y tiene ocho salidas, de hecho, de audio, de esta manera, la verdad es que lo uso bastante. Es bastante funcional, sobre todo ya si quieres tocar en vivo, está bastante bien esa función. Tiene su midi in, midi out. Tiene una salida USB-C y se actualiza por medio de un USB que, de hecho, ya trae incluido también. Bien, pues así como lo ven, $4,500 la baratita de bronce. Y luego le sigue el $6,000 la de bombo 18. Y luego $7,000 ya bombo 20 con el Tom 12 Extra. Y bueno, vamos a comparar, digamos, la más cara de esta Siljen E contra sus competidores flagships. Yo creo que aquí sería contra la DWE. No sé si específicamente competiría contra esta, porque esta es wireless. Y la verdad es que en el mercado no hay nada wireless ahorita. Esta es la única. Entonces, no sé si compita contra esto, pero la pongo aquí porque lo que sí hicieron es hacer vasos de maple norteamericano. Que es lo mismo que usa DW para esta batería. Nada más que la DW cuesta $9,000 dólares y la Siljen cuesta $7,000 dólares. También hay que recordar que esta DW tiene versiones. O sea, los precios varían para arriba o para abajo según el acabado. Y por variación podemos estar hablando que ahí podemos encontrar una de cinco piezas en $11,000 dólares. Si quieres encontrar algo más barato que esto, ya te tienes que ir a quitarle tambores o medidas más chicas. Y tal vez puedas encontrar algo ahí por $7,000, $4,500 dólares. Creo que tres piezas costaba eso. Pero tomando este, digamos, como base estándar, $9,000 dólares contra $6,000 de la Siljen. En Roland tenemos la BAD-706. También estamos hablando de $8,000 dólares. O sea, $1,000 dólares más que la Siljen. Aquí ya empieza una pelea, digamos, real porque esto sí creo que competiría contra la Siljen. La Roland supuestamente también se puede convertir a batería acústica. No sé, creo que esta es de MAPLE, no estoy seguro. Vamos a ver si dice por aquí en algún lado que no, no encuentro de qué material son los vasos. En algún lado, en algún momento leí que eran de MAPLE. Pero también, pues esta batería ya tiene la tarola digital, tiene RAID digital. Y eso sí es una gran diferencia. Sin mencionar que el módulo TD-50 es poderoso. Digo, definitivamente mucho más poderoso que el Siljen que acabamos de ver. Aquí sí creo que ya sería más a consideración. Sí habría que sentarse atrás de cada una, porque $1,000 dólares sí obviamente es mucho dinero. Pero sí creo que pudiese valerlo, más que nada por el módulo. Pero sí, sí, probablemente sí pudiese valerlo. Y luego tenemos la recién salida también, Alesis Strata, en $3,500 dólares. Esta incluso está más barata hasta que la bronce de Siljen. Esta, como lo mencioné en algún otro video, creo que sí fue un desacierto hacer estos tamborcitos, estos thumbs de esta manera. Se ven horribles, el bombo quedó genial, pero estos thumbs sí se ven... Digo, pues para hacer un flagship, y aparte como los tenían antes, que eran medidas normales, pues no sé por qué hicieron esto. Pero bueno, también aquí el punto fuerte del Alesis es el módulo. Y ya habíamos hablado, en algún otro video lo mencioné, que este tiene todo un plugin adentro del módulo. Y completamente customizable y editable. En cuestión de sonido es difícil, porque ahí sí tendríamos que estar cada uno de nosotros pegándole a la 1, 2, 2, 3 y a la 4. Pero bueno, nada más para que se den idea de los precios, de dónde estamos por acá en los flagships de baterías. Y bueno, sí creo que tiene puntos muy importantes esta batería electrónica Siljen. Esos platillos definitivamente me llaman la atención bastante. Pero si tú no eres de los que va a gastar 7,000 dólares en baterías electrónicas, recuerda que tengo samples recientemente remasterizados, incluso hay kits nuevos, y los que ya estaban también remasterizados para tu batería electrónica, para tu módulo electrónico. Todo de gama alta, instrumentos reales. Si te interesa hacerte de ellos por .00000001% del costo de estas baterías, te las dejo acá en comentarios. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.